Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar, qué va a ser la lectura de tu futuro inmediato. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda que esto es muy general, por favor, que te quedes con lo que te vaya a resonar, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, te dejo aquí a la derecha los números de mi gabinete. Esta fue la primera en querer caer. Bueno, pues nada, aquí estamos. Empezamos con lectura base, con este oráculo y después ya... así, y van. Después aclararemos con un poquito de tarot. Vamos allá. Leo, en estos citas puede que estés con muchas dudas y preguntas, puede que estés con mucha curiosidad, disculpa, acerca de que si realmente, pues mira, hay algo raro a tu alrededor, si hay alguna entidad, si hay alguna energía, como si es envidia, celos, mentiras o lo que sea a tu alrededor. Porque tenemos las energías estas últimas de nadir que nunca nos vienen a avisar. Puede que sea una persona. Puede que sea una persona con la que tú ya no te hables, ¿vale? Que has dejado atrás, que has dejado marchar, pero que esta persona es como que se está acordando mucho de ti y no con cariño muy precisamente. Puede que sea, pues, a lo mejor sí, desde su imagen, desde su visión, desde su creencia. Es mucho amor y mucho echar de menos. Pero lo que se está llegando a percibir, energéticamente hablando, no es eso. Se está llegando a percibir como, no sé, envidia, miedo a que la superes, miedo a que la hayas superado, miedo a que estés haciendo algo. Por lo tanto, es una energía de maldad. Yo te digo lo que veo. Esto es mucha maldad. Esto es mucha maldad, signo de Leo. En fin, dejamos todo esto aparte, esta persona, y empezamos con tu energía de dudas. Dudas, no tiene por qué ser algo negativo. Muchas veces es una curiosidad que tú tienes acerca de una dieta, acerca de tus rutinas, acerca de querer hacer algo. Por lo tanto, es una energía que invita a el conocimiento y a la organización y a los cambios, ¿vale? Y más con la carta de la muerte, que aquí no viene a representar ningún signo. En este oráculo, sencillamente viene a representar estos cambios repentinos, estos cambios grandes, vamos a ver, muy grandes, cambios radicales, que claramente, pues, hacen o causan mucha resonancia energética en tu vida cotidiana y en tus quehaceres, en tus actividades, como si es, por ejemplo, un viaje, como si es un cambio de carrera, un divorcio, un casamiento, lo que sea, ¿vale? Y con estas energías, la verdad, no viene a ser una energía muy amiga. No viene a ser una energía muy amiga. Es como que tú estás, a lo mejor, el que todavía está buscando cómo hacer o cómo llegar a manifestar, ¿vale? Estás en ello. Buscando, como te he dicho, no es una energía sí o sí que tiene que ser algo negativo. Ha de ser siempre. Una duda siempre te invita a la claridad. Ya está. Te invita al buscar, al descubrir. Te invita a organizarte de otra manera. Por lo tanto, es una energía buena, pero puede que no hayas hecho nada todavía. Pero bueno, en fin. Leo, sol, luna, ascendente y venus. Vamos a aclarar con este tarot urbano, ¿vale? Y agradeciéndote, Leo, siempre de corazón, de verdad. Gracias mil a toda la gente que me comenta abajo, que me deja su opinión. A la gente que le da like, a la gente que se está suscribiendo. Si tú no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas. Y mil gracias. Toma ya. Vamos allá. Empezamos, Leo. Bueno, lo que dijo la bruja. Aquí empezamos por la carta del diablo, ¿vale? La carta del diablo en los aspectos económicos, laborales y terrenales es la mejor. Es la mejor de las energías porque habla de mucho poder en esta tierra. Habla de mucho bienestar, de mucha comodidad, de mucho eso, de mucho poder. Así que os aplique a todos. Vamos allá. El seis de oros, el dos de oros, el cinco de oros y la carta de las de espadas. Vamos allá. Leo. Empezamos por la carta del diablo, que representa el signo de Capricornio. Por si te dice algo el signo y si no, pues ya está, déjalo aparte. Pero aquí se te está viendo como una persona que realmente es como que quieres dejar cierto pasado cerrado a tus espaldas. Ya sea como facturas, como una casa, como deudas, como lo que sea, ¿vale? Que estás buscando el cambio aquí. Yo te veo con mucho éxito económico y terrenal. La verdad se está viendo. Puede que con esta energía del cambio y preocupación que tenemos por aquí, puede que ahora mismo la situación no te permite mucho gastar. Me vas a decir, a ver, si me estás hablando de mucho éxito, ¿cómo es que me dices que no pueda gastar? Puede que sí que estés ganando mucho, pero que tienes en tu mente que dentro de un par de meses a lo mejor que te quieres ir de vacaciones y pegarte la vida loca. Por ejemplo, que quieres renovar tu coche, quieres hacer algo. Por lo tanto, es una energía bastante, muy bonita. Bastante buena, la verdad. Pero que con esta carta del cambio, signo de Leo, es como que te va a dar la sensación. Y es lo que yo te veo. Porque lo veo venir desde febrero. Es que se ha ido repitiendo muchas veces, ¿vale? Es como que dices, no, es que siempre estamos con las mismas, que siempre estamos con la misma situación. Ya sea como la actitud de una persona que se repite o ya sea que una situación en tu vida que se repite como si es una actitud tuya. Porque para mí la carta del 2 de oros es como esa cenicienta que nunca llega a tiempo, ¿vale? Es como que siempre se está repitiendo su vida cotidiana cada día más, cada día más, cada día más. Y como que sí, que por energía, por lo que sea, tiene mucho poder o tiene mucha suerte. O que supuestamente le tiene que ir bien, pero por cosas ajenas a ella o cosas que hay a su alrededor, le quitan tiempo, energía y esfuerzo. Y después se queda con un 5 de oros que nos está hablando muchas veces de la no confianza, la no seguridad en uno mismo a partir de una situación que hemos vivido, ¿vale? O una persona que es la que siempre está con una dualidad y siempre está regresando a ti, ¿vale? Aplícala a tu situación con las orejas hacia abajo. Las orejas hacia abajo como que hay que disculpa, que no sé qué, me vas a decir, bueno, va, iba a cambiar. Esa persona no, no va a cambiar. Porque el que está así y el que está así no va a cambiar. Quiere conseguir algo con su vida, quiere conseguir algo. Es una persona que probablemente, por lo que he visto aquí aparte, por lo que te ha quedado en el corte, es una persona que probablemente para un grupito pequeño de vosotros, que ha recurrido a la magia para hacerte algo como si es un enamoramiento, un amarre. Pero como bien te dije, la lectura del karma de quien te hizo daño es una persona que no sabe, no tiene ni idea, ya está ahí haciendo un poquito lo que haga, o sencillamente te está haciendo con un resto tuyo que no es tuyo, o sea, un resto falso. En fin, que no, que esto no te está tocando, que esto no está pasando nada, porque tienes aquí unas de espadas que le corta el camino a estas energías, que le corta el camino, como he dicho, hay dos grupos. Pues en el caso de que tú eres esta persona que está buscando hacer este cambio y ya vivir con esta casa 10, porque estás enfocado ahora mismo en esta casa 10, disculpa, reconocimiento social, ganancias, realización social, dominar poder y autoridad en mi vida, por lo tanto es una energía buenísima, es una energía buenísima. En este caso, tú tienes aquí el camino abierto, pero que tienes que tomar una decisión. Te está diciendo que lo único que te va a sacar de esta situación, de repetición, de carencias, a pesar de que, bueno, eres una persona que probablemente está haciendo muchísimo, lo único que te va a conseguir de esto es una claridad mental y unas de espadas es al pan, pan y al vino, vino. No me digas que vamos a repetir lo mismo porque aquí ya explotó, ¿vale? Y ya explotó porque no me cabe en la cabeza, no lo entiendo el hecho de que tengamos que repetir cierta cosa. Y si es una persona, como te he dicho, con las energías así un poquito raras hacia ti, esta persona tiene ese camino cerrado, tiene el camino cortado hacia ti, no puede. Tú estás en las tuyas, fíjate, estás aquí con la energía del seductor. Puede que vuelvan a comunicarse contigo queriendo algo, sencillamente que te estén aquí enviando cierta energía. No, aquí no se está recibiendo nada. Signo de Leo, yo veo como que realmente estás en otras. Estás queriendo pues cambiar de tus situaciones, de tu pacto, de tu contrato, de la vida. Estás queriendo conocer a gente nueva, vas a conocer a gente nueva, gente de otra tierra. O sencillamente situaciones que tienen que ver con papele o con algún tipo de documento. Y tú estás siguiendo hacia adelante. Yo te veo como seguir hacia adelante, pero de manera impresionante, increíble. De verdad que te lo digo. Sí, la verdad te lo digo. Así que aquí, que diga quien quiera lo que quiera. Te veo en otras. Puede que me digas, bueno, si me estás diciendo que toda mi vida está yendo de perlas, ¿por qué me estás contando de este señor o de esta señora? ¿Por qué ha quedado en primer lugar? Y segundo, ¿por qué puede que tú estés llegando a recibir estas energías y por eso estás así? ¿Por qué me levanto a la medianoche? ¿Por qué me levanto a las cinco? ¿Por qué me levanto a cierta hora incómoda? ¿Por qué incómodo? ¿Por qué tengo cierta pesadilla? Pon un poquito de sal y pimienta debajo de tu cama. En un recipiente, esto ya lo he comentado muchas veces, como si es algo así, ¿vale? Un poquito de sal, la que tengas, pimienta negra, ¿vale? En grano o molida, da igual, debajo de tu cama y olvídate, olvídate. Fíjate como aquí representa la misma, es que es la misma energía, ¿vale? Es una energía buenísima. Te está diciendo que en el viaje de tu alma necesitas eso de perderte un rato para que te reencuentres, ¿vale? Que sigas tus sueños, signo de Leo, ¿vale? Vuelvo a decirte que si tú estás con cierta pesadilla o lo que sea porque estás llegando a percibir la energía de una persona que no es lo mismo como hacer magia, no tiene nada que ver. Si haces eso que te he dicho, vas a dormir mucho mejor y esas energías como que no te van a hacer nada, nada, porque tú estás en otras. Esta ha sido tu lectura, signo de Leo, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente. Chao.